Vamos a hablar de Transmilenio, Alcaldesa. Quiero que usted también me ayude a despejar dudas. Julián Ríos está precisamente en una de las estaciones del Transmilenio. Julián, hola. ¿Qué quiere preguntar la gente? Juan Diego, Alcaldesa, muy buenos días. Estuvimos, le cuento, Alcaldesa, en varios portales. Estuvimos en el Portal de las Américas y ahora llegamos aquí al Portal de Banderas. Pero le cuento que hemos visto a grupitos de personas dentro del Transmilenio, no solo del SITP, sino de los articulados hablando por celular, hablando entre ellos mismos, incluso hemos visto ya los primeros cantantes que han subido a los buses a pedir dinero. Aquí hay una usuaria, por ejemplo, que le quiere hacer una pregunta, señora Alcaldesa. ¿Qué le preguntaría a usted, Alcaldesa, sobre esta restricción de no hablar y estar en silencio? Claro que sí, señora Alcaldesa. ¿Usted cree que no es importante hablar en el Transmilenio por celular? O sea, una llamada del trabajo, mi hijo, obviamente la tengo que contestar, ¿es obligatorio? Bueno, esa es la pregunta, señora Alcaldesa, pero también las opiniones están divididas con otros usuarios de los que hemos entrevistado. Estamos aquí en el Portal de Banderas y el aforo es del 35%, se está cumpliendo muy bien, pero aquí va a llegar a un aforo, como lo dice la señora Alcaldesa, del 50%. Entonces, escuchemos lo que dicen los otros usuarios. Es muy complicado, la verdad. ¿Por qué? Pues porque, digamos, estamos transmitiendo información. Si tiene que hablar con ella, necesariamente tiene que hablar. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y hablaría por celular usted también en el Transmilenio? Sí, si me entra una llama importante, obviamente me toca contestar. No, pues respetar los lineamientos, yo creo. Igualmente es algo inevitable. Sí, que se pueda hablar por celular. Claro, el uso de los manos libres es muy importante. Que mantengan la distancia entre ellos cuando vaya el bus y está muy lleno, o sea, el Transmilenio como tal, y que no hablen entre ellos, básicamente. ¿Me avisan? Entonces, por ejemplo, la preocupación de esa usuaria de Transmilenio, que hay momentos en los que será inevitable hablar por celular en Transmilenio. Pues yo espero que no, porque es que mire, si cada quien decide que su llamada es más importante, que el cuidado de todos los demás que van en el bus, nos ponen en riesgo a todos. De manera que, primero yo felicito, fíjese que toda la gente que salió ahí, tanto el empleado de Transmilenio como los usuarios, todos tenían su tapabocas bien puesto. Todos. Al ingreso a Transmilenio hay posibilidades de limpiarse las manos, de lavarse las manos, de tener gel. Pero es una recomendación que es importante. Sin tapabocas, es mejor ir con el bus ventilado, porque las estaciones son abiertas, de manera que ahí el riesgo es menor. Pero los buses siempre irán con las ventanas y los techos que tienen sus disposiciones de aire abiertos para que haya mejor ventilación. Es cierto que sea de vida o muerte, por favor, ni vaya hablando, ni vaya hablando por celular. Siempre con sus tapabocas bien puestos, no se lo baje de ninguna manera. Si lo usamos así, todos vamos seguros. Si cada persona decide que no, que es más importante, ella, que todos los demás que van en el bus, ponen en riesgo a todos los demás.